Valeria Domínguez Tarude es una reconocida modelo colombiana, actriz y diseñadora, elegida señorita Colombia 2015. Diputada Veracruzana confunde a Fidel Castro con Hugo Chávez y si, es prima de Shakira, al parecer la sensualidad la traen en los genes, pues al igual que su famosa familiar, la modelo desata suspiros con sus fotos, una de las imágenes la muestra sin prenda alguna, y las hojas de una planta la salvaron de la censura de Instagram. La modelo sube sexys fotos eres el más perfecto ejemplo de la creación divina es uno de los comentarios por la sensual foto, que no es la única. La joven cuenta con más de 680 mil seguidores y, vive en Estados Unidos, muestra el resultado de sus ejercicios de alimentación, así como sus pensamientos a través de canciones como ella de la artista española Bebe. ¿Levantas pesas? Puede dañar a tu salud de esta forma entender que en las situaciones difíciles es donde está la oportunidad para crecer, y evolucionar no ha sido una tarea tan fácil. Con el tiempo aprendí que aunque estés dentro de la tormenta tienes que tratar de verla desde afuera. Así entenderás que nunca nada es tan grave, y así comprendí que la pregunta no debe ser, ¿por qué me pasó? Si no, ¿para qué me pasó? Deja que la vida te muestre el camino. Almohadilla Brintelict Almohadilla Everiting Counts Con información de Awaita y Canalm ¡Suscríbete al canal!